hola hola que tal mis amigos espero que estén teniendo un excelente día en este vídeo vamos a hablar sobre una página que se llama neobux ok pero más que todo voy a hacer este vídeo enfocado en personas que desarrollan network marketing ok personas que están tienen su propio negocio a través de cualquier sistema de red de mercado y si no lo sabían las redes de mercado son un excelente negocio pero un excelente negocio que nos permite generar dinero de diferentes países o tener negocios en diferentes países ok y uno de los grandes retos de las personas que desarrollan network marketing es expandirse y buscar nuevos socios en otros países que no sean donde vive y tarde o temprano la lista de referidos que uno tiene de referidos o de prospectos personales o directos que uno tiene en el país donde uno vive pues se va a terminar o muchas veces ya tienes amigos que realmente no quiere que los moleste no quiere que le hables más de los negocios y esto es entendible ok porque cada persona está enfocado en su negocio ok ahora esta página de la cual vamos a hablar en este momento es una ptc es una página que te paga por hacer clic y ver publicidades ok ahora cómo podemos nosotros beneficiarnos si formamos parte de una red de mercado de esta página pues bien sencillo al tú registrarte puedes publicar anuncios a bajo costo o puedes ganar ingresos de la página que no son muy altos son bastante bajos de hecho por cada clic que son apenas un centavo pero este tú puedes igualmente invertir en la página y son anuncios de muy bajo costo ok vamos a ver un momentico que nos ofrece esta página por ejemplo yo voy a entrar en este yo estoy registrado ya en la página tú tendrías que registrarte suministrar los datos etcétera etcétera y pues ya poder entrar vamos a entrar un momentico y vamos a ver cómo funciona la página aquí voy a loguearme en la página y vamos a ver qué tiene esta página ok esta página pues nos da la oportunidad de alquilar personas que igual nos generan serían como referidos y nos generan por cada vez que ellos vean anuncios nos va a dar la oportunidad de ganar por ver anuncios por ejemplo si ya se explica aquí yo en este momento ya retiré todos los anuncios que lo hago en la mañana pues retiré mi hija mis anuncios simplemente es hacer clic te va a salir un puntito haces clic en el punto y pues vas a ver el anuncio que por lo general te dura unos minutos y o unos segundos y ya pues ese anuncio se te acredita ese dinero yo en este momento tengo 6 dólares con 40 algo que es importante una vez que te afilié es a la página o te registres en la página para poder hacer tus retiros o hacer tu pago debes afiliarte a cualquiera de estas pasarelas que escriben en steller o paisa ok son páginas muy muy amigables son pasarelas son billeteras virtuales donde tú a través de una tarjeta puedes enviar dinero a estas billeteras y de allí pues pasarlo acá ok o simplemente como te dije puedes hacer clic para ver anuncios y verlos yo por ejemplo tengo ahorita mismo estos 6 dólares con 40 viendo anuncios he hecho depósitos por ejemplo hechos compras y hechos anuncios de diferentes páginas que promuevo y esto me genera un tráfico y me genera posibles clientes ok ahora aquí los anuncios son muy económico tú puedes ascender puedes tomar un una membresía premium que tiene ciertos costos o sea no no es muy no es muy caro hacerte por ejemplo tú tienes puedes agregarte aquí a una membresía premium y pues vas a generar más ingresos ok aquí por ejemplo te dice que 90 dólares esto es al año y tienes 30 o 30 mil puntos que puedes redimir en esto ok ahora puedes pagar a través con paisa puedes pagar con esteles escribir yo en este momento tengo una membresía gratuita porque no me interesa en lo absoluto y realmente el pago es bastante bastante poco ok pero si me interesa la cantidad que de personas que visitan esta página esta es una de las ptc más vieja del mercado y más serias en el mercado también tienes la opción de hacer juegos de oferta o sea aquí hay mini trabajo contestar anuncio etcétera 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 pero el enfoque que queremos ver es cómo podemos anunciar una de nuestras páginas o de nuestro negocio si estás desarrollando network marketing ok ahora yo subí un landing page una página de aterrizaje se las voy a mostrar vamos a ver ok yo tengo esta página que es una página que hice hace unos días promocionando un producto que te permite mantener los niveles de colesterol los niveles de azúcar en sangre en fin es un producto muy bueno pero la intención es cómo podemos publicitar esto en esta página y obtener clientes interesados en lo que yo voy a promover esta es la página ok vamos a esperar a que termine de abrir donde monté unos vídeos etcétera etcétera unos testimonios en fin y aquí explico un poquito el producto bien esto es un landing page y es por eso que en el curso que estuve regalando pues he hablado de la importancia de hacer un landing page ok ahora esta dirección pues yo vengo a aquí a este acortador de enlaces de de google que es gratuito inserto la url y ya yo la tengo aquí y ahora tengo aquí he tenido 20 visitas ok y voy a copiar el la url acortada porque hago esto porque así puedo medir mi campaña de cuáles fueron los países que estuvieron entrando y de dónde es la persona si vemos aquí vamos a ir un momentito aquí vamos a ver los datos analíticos de las personas aquí están los 20 clic que hicieron y por ejemplo me dice que aquí la mayor cantidad entraron a través de un sistema desconocido los otros son de facebook móvil youtube gmail los que se mandaron por email que también lo envíe por email y este de facebook y aquí también te da los datos como de que navegadores entraron por ejemplo mayor fue chrome en las plataformas windows android macintosh ipad ok y aquí de la mayoría de los países que entraron a ver lo que es la publicación es por eso que es importante acortar la url para que podamos darle un seguimiento a nuestras campañas y tener una idea de qué países es donde están entrando más las personas a ver si miras para acá no hay nada es la mayoría de las personas por ejemplo en eeuu fueron seis clic en méxico 1 así si lo sigo hasta acá voy a tener por aquí costa rica panamá 10 clic colombia 1 en fin ahí me va a dar unos datos que son importantes ok ahora una vez que yo vengo aquí digamos y yo quiero poner un anuncio me dice que si yo quiero una exposición en micro 2500 más 2500 a price que es un sistema de puntos gratuitos que ellos tienen ok pues puedo hacer mi publicación por cinco dólares 2500 personas van a ver esto es garantizado esto es garantizado no es que usted está publicando a ver no porque hay miles y miles de personas que se sientan a ganar dinero con esta página se sientan a ver anuncios para ganar dinero entonces cuando usted invierte esto es sumamente garantizado de que esas personas va a ver usted puede escoger qué tipo de anuncios digamos si yo quiero una exposición fija pues me va a decir que 50 dólares ok durante un tiempo me va a estar dando esta exposición si yo quiero por ejemplo una exposición mini yo puedo tener por cinco dólares 500 clic y 2000 a price ahora yo puedo escoger cuánto quiero que se vea por ejemplo si quiero 100 mil y 400 mil a price pues me va a costar mucho más caro pero es una opción por ejemplo quiero 5 mil y 200 mil a price dependiendo de qué tipo de exposición si yo quiero ahora una exposición estándar por cinco dólares voy a tener 250 más 22 mil 2250 a price o puedo escoger digamos yo quiero 2000 pues con 28 dólares puedo publicar esto me permite que en mi publicidad llegue a miles de personas ok a bajo costo y no solamente en el país donde tú estás sino en todos los países de que hay personas que están viendo esto esto es una excelente oportunidad no solamente está ptc simplemente hay que escoger qué tipo de ptc cuáles son las ptc más vista para poder publicar nuestro anuncio y no votar nuestro dinero ok entonces si yo quiero esto aquí me dice con quién quiero pagar con paisa en este leer escribir o con mi saldo principal si yo fuera a utilizar mi saldo principal y aquí te da una estadística de qué es lo que las personas van a ver una vez que entra ok aquí hay filtros por edad aquí hay diferentes cosas estadísticas detalladas estadísticas créditos para price ok entonces éste es una excelente página te voy a estar dejando en la parte inferior de la página la el enlace para que te puedas suscribir ya sea que quieras ver anuncios y generar ingresos a través del anuncio porque en fin aquí en este momento si yo publico de estos 6 40 me voy a gastar 5 dólares es totalmente gratis porque igualmente han salido de anuncios que he visto ok para si yo le hago vamos a ver vamos a confirmar que quiero hacer una publicación aquí me dice que he comprado clic para mis anuncios ok ahora yo voy a ir pero yo voy a ir a anuncios ok yo tengo que he comprado clic vamos a añadir un anuncio es aquí le voy a poner un título digamos algo llamativo podemos poner evita la diabetis ok vamos a un producto que puede ayudarte a liberar y no ok y aquí voy a poner la url vamos a poner la url y vamos a añadir el anuncio ok su anuncio ha sido guardado ahora lo van a revisar comprobar el estado en la zona del anuncio dentro de su cuenta bien listo entonces pues yo puedo comprobar aquí si ya mi anuncio ha sido aprobado no está en proceso y una vez que esté aprobado pues su anuncio se comienza a lanzar ok ahora esta página la van a ver en 2500 personas van a poder ver esta página y pues alguien puede estar interesado y podemos generar un cliente ok ahora a través de esta de de del acortador de anuncios de google pues simplemente usted puede verificar cómo ha sido el estado de la publicación cuántas personas digamos ya yo marqué que tengo 20 personas que han visto el anuncio a partir de ahí entonces tengo que ver y ver de los países que se han conectado ok así que bien simple esta es una forma excelente espectacular para los las personas que desarrollan network marketing o que quieran generar dinero a través de ver los anuncios ok ya si te fijas aquí se descontó los cinco dólares ahora me queda uno con 40 si quiero puedo recargar o puedo ver anuncios y seguir generando ingresos y acumulándolo para publicar mis anuncios ok así que bien simple esta es una excelente oportunidad no solamente está ptc te voy a estar mostrando otras ptc que no solamente es con dólares puedes utilizar bitcoin ok para generar clientes o nuevos prospectos ya sea para la venta de los productos o ya sea para nuevos socios en tu negocio así que no pierdas la oportunidad debajo va a estar el enlace donde te vas a poder afiliar a esta página es gratuita ok la afiliación es completamente gratis no hay un no hay un feed por por ingreso y si te voy a pedir el favor de que compartas este vídeo con las personas de tu equipo con otras personas en tus redes sociales compártelo y no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte para seguir recibiendo información bien importante así que muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo y 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